¡Hey! ¿Qué rollo banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera de hoy, martes 1 de julio del 2014, yo soy Kid y vamos a hablar sobre mi amigazo del alma, Cliffy B, Clifford Bleszinski, nombre completo, por si no lo sabían. Verán, él y yo estuvimos ahí compartiendo algunas pláticas en el backstage de Video Games Live y pues nos hicimos medio amigos, ahí intercambiamos Whats y todo el rollo, entonces hoy me dijo oye Kid, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Y bien? ¿Qué tal? Oye, voy a anunciar ahora mi regreso a desarrollar videojuegos, ¿cómo la ves? Yo le dije, pues Cliffy, la neta, qué padre por ti, me da mucho gusto, hay mucha gente que te extraña ahí fuera y me dice, yo sé, yo sé, sé que es un buen momento, voy a iniciar un nuevo proyecto y estoy muy emocionado. Y yo, Cliffy, amigo, hazlo, tuitealo, que todo el mundo se entere. Entonces Cliffy tuiteó lo siguiente, oficialmente estoy saliendo del retiro para hacer videojuegos otra vez, estén al pendiente para más detalles en los próximos 7 días. Entonces CliffyB va a estar haciendo anuncios a partir de hoy acerca de lo que está desarrollando. Ya había mostrado en algunas ocasiones imágenes de todo este rollo que está trabajando después de su salida de Epic. Ya había escuchado declaraciones de él diciendo que no quería que Gears of War fuera todo su legado, quería hacer más en la industria de los videojuegos y no sé qué sorpresa vaya a traer. Quizás se vaya a estancar en el mismo género de Gears of War, quizás cambie completamente y ahora haga un juego musical o juego de puzzles. No, la neta no. Va a ser un juego de acción, pero ¿cómo lo va a presentar? ¿Qué va a hacer? ¿Va a usar el motor de Epic, el Unreal Engine? No sabemos, tenemos que esperar alrededor de 7 días y vamos a ver si al final de estos 7 días no lo revela o nos va revelando poco a poco en esta semana. Y ya lo estaremos comentando, ¿va? Bueno, yo me despido, los veo el día de mañana con más noticias de videojuegos. Fue breve porque nada más fue un tuit. Muchas gracias por ver, suscribirse y comentar. Nos vemos mañana. Bye.